hola quieres otro pedazo de pan ahí voy pues y le voy a dar otro pedazo de pan a ver cómo te llamas corazón ven ven oye no quiere otra vez le va a dar la mitad a tu hermana pero Mejoro. Que ya habías comido. Que era así. Si. Sí. Si. Ya. Se paró ahí en la puerta. No, ya. Se los sacó al lado. Ya. Si. Ya. saben comer bien pero el otro se los llevo